Bueno, y a pesar de que los camioneros prometieron ayer que ya no iban a cerrar rutas, que no iba a haber bloqueo de manera a no perjudicar al resto de los trabajadores, eso no se está cumpliendo. En la zona de Juan E. Oleari, departamento de Alto Paraná, esto está ocurriendo en este momento, y pedimos también a aquellos que están sufriendo en las rutas que nos envíen al WhatsApp de NPI, los videos o fotografías de situaciones que están viviendo para que, bueno, nosotros podamos hablar con los dirigentes y preguntarles también qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad?, por qué se da esta situación atendiendo que quedaron en un acuerdo tras el decreto del Ejecutivo que crea este comité técnico para evaluar el costo del flete. Esto es, repetimos, en Juan E. Oleari hay otros cierres en otras rutas del país a la altura del cruce de la ruta de Piribebu y Juan Carlos, ¿era el otro caso? Sí, sí, ruta 2. Ruta 2, vamos a poner en breve esa imagen también, ¿verdad?, que tiene que ver con eso, pero ¿qué pasó de la promesa que estaban haciendo los dirigentes camioneros? Porque, bueno, ya se, independientemente al reclamo que es muy válido, también ya se perjudicó a otra gente, que bueno, que nada tiene que ver con esto y tiene vehículos que necesitan que pasen con sus diferentes productos. Otro caso que nos están enviando al WhatsApp de la radio, perdón, al WhatsApp de NPI que podemos poner en pantalla también, dice, anoche tuvimos un percance con los piqueteros en la zona del ramal Piribebu y dice, abrieron el gravelero, ¿está bien decir? Así inscribieron, el gravelero de nuestro camión, propiedad de la empresa Transagro, dice, y también apedrearon los camiones. Sucedió, ya esto a la altura de acá, Coupé, los que están apostados en el ramal. Estos camiones, la fotografía que está ahí, estaban retenidos. De ahí fueron liberados para que puedan llegar a destino que era el silo de, bueno, una empresa, de una pollería, en este caso ubicada en Capiatá. Estas son las denuncias que están llegando, la primera era en Juan de Oleari, esta es la zona del ramal, la zona de Piribebu, vehículos que debían llegar a Capiatá. Así que, aquellos que quieran enviar fotografías y videos de situaciones que están pasando justamente por el cierre de las rutas, podemos habilitar el WhatsApp de NPI. La otra es el 81169744 y esto es la zona de Curuguatú. Dice, buenas tardes, estamos varados, esto ya era ayer de tardecita, estamos varados en Curuguatú, no podemos pasar, todos cisterneros, bueno, vehículos cisternas. Salimos a las 5 de la tarde, dice, pero una hora más tarde nos atajaron en Cruz de Carolina, seguimos varados, Dios mío, está pasando la decaín, el señor que nos envió este mensaje, que estamos justamente en comunicación con este señor de nombre Andrés Ramos, uno de los afectados, que está en una de estas zonas donde fue retenido. Don Andrés, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bien, bien, don Andrés, contanos que desde el inicio, ¿dónde empezaron primero a tener problemas con los camioneros? Desde antes, ayer a las 6 de la tarde nos atajaron en Cruz de 6 y media. Sí. Estuvimos todas las mañanas hasta las 6 de la mañana, nos quedamos varados, después pasamos, nos dieron paso, nos quedamos en Curuguatú, en Curuguatú estuvimos de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y en Curuguatú de vuelta les volvieron a retener. Nos volvieron a bajar, no queríamos que nos acerquemos al cruce porque supuestamente no querían ver camiones cerca del cruce para no enviar fotos, videos y todo, y gente muy prepotente como quien. No se puede dialogar con ellos, nosotros somos citerneros, estamos exportando carga ajena y no podemos llegar a destino. La misma cosa, digamos, a Cruz de Carolina, ahí los policías mismos nos dijeron que, por favor, nos quedemos hasta el día siguiendo. O sea, aquí era la noche y nos dijeron que, por favor, nos quedemos hasta el día siguiendo. O sea, hasta hoy. Hasta hoy, hasta las 8 de la 7 de la mañana. Cruz de Carolina, ¿dónde queda? Canindeyu. Canindeyu. O sea, vos estás todavía aguardando las 8 de la mañana que supuestamente te prometieron que te iban a liberar la propia policía te dice que es Pérez. La propia policía nos dijeron ayer, por favor, nos quedemos. Y no podemos hacer nada, tenemos que quedarnos. No podemos atropellar. Y esa gente decía, son muy prepotentes, pero están armados, ¿cómo ustedes lo están viendo? Por eso hacían la acotación. Y a la vista se les ve con palos y todas esas cosas, pero no podemos atropellar, no le podemos decir nada, no podemos llegar a un acuario con ellos porque nosotros somos prácticamente enemigos de ellos. Palabra de ellos, que nosotros somos enemigos de ellos porque nosotros transportamos combustibles. Y pues no es fácil, nosotros solamente trabajamos, estamos haciendo lo que nos dicen nuestros patrones, nuestros jefes, nosotros hacemos, no es que estamos haciendo lo que ellos piden, pero también nosotros queremos circular, no nos queremos quedar tres días en la calle. Claro. Nosotros tenemos familia, que tenemos que volver nosotros a un cruz guatino que vamos a tres kilómetros del cruce, no teníamos agua, no teníamos baño, era inhumano estar ahí. Y además la pérdida que esto representa independientemente a lo que tenga que ver con el camión para ustedes mismos, los días de trabajo que... Para nosotros es seria, porque nosotros somos productores de nuestros salarios, nosotros hacemos nuestros salarios, y estando parados nosotros no ganamos nada. ¿Y de cuántos camiones cisternas más o menos estamos hablando? No sé si tenés el dato, a veces cuesta un poco. Tres y más o menos subimos en cruz guatino. Acá en Carolina ya nos dividimos porque muchos se abrieron, no se fueron por otras calles, pero en todo el país prácticamente está cerrado. Valle San Pedro está cerrado, 6.000 está cerrado, Santa Rosa está cerrado, Liberación está cerrado. Para tránsito de camiones está cerrado. Nosotros no podemos transitar. A nosotros no ven donde haya manifestación, a nosotros no atarra. No nos podemos transitar libremente. Y es mentira que dicen que nosotros podemos transitar libremente. Es mentira, nadie puede transitar tranquilamente porque nosotros a donde llegamos, a ciudades del interior que llegamos, a nosotros se nos atarra. Es algo injusto. Y solamente a los camiones, ¿verdad? Solamente camiones de gran puerto. Bueno, gracias por este contacto, Andrés, por esta información. Vamos a seguir de cerca el tema. Muy amable por el contacto y por las imágenes. ¿Qué decía el comandante de la policía ayer? Parecía que iba a aplicar la mano dura, que iba a hacer cumplir la ley, que no iban a permitir que hayan más cierres y que si había cierres, iban a reaccionar. Nada de esto está sucediendo en diferentes puntos del país según los mensajes y las fotografías que están llegando de las personas que están denunciando. ¿Qué decía el comandante? Vamos a escuchar. El procedimiento es que tenemos que despejar, tenemos que seguramente... Se conversa con ellos. Se conversa con ellos. La policía, nosotros realmente nos da nuestro espíritu reprimir, pero tenemos como último recurso de eso. Si se da, lastimosamente tenemos que acudir a eso, recurrir a eso con los personales, pero hasta el momento estamos sobrellevando esto con diálogo, interactuando con ellos, con los diferentes actores de esta manifestación y como también la ciudadanía que vive en Asunción que tiene todo el derecho de manifestar, de desplazarse de un lugar a otro a esta hora del día. ¿Cuánta gente está trabajando hoy en el centro? Una buena cantidad, casi mil la gente están trabajando, como le digo, repitiendo todo su día de guardia porque tenemos varios servicios. Sabemos que esta tarde también se estudia en el Congreso la ley de los transportistas. Estamos atentos a nivel país, estamos poniendo todo de nosotros para que esto transcurra dentro de la normalidad. ¿No es necesario que haya una disposición fiscal para realizar ese procedimiento? De oficio, de oficio podemos actuar. Tiene ningún inconveniente.